¡Ay, ay, ay, papá! ¡Uy! ¡Salud! ¡Arriba Sinaloa, compa Josué! ¡Sáquela de Chambú, viejo! ¡Sáquela de Chambú, viejo! ¡Es el amarte, chavarrita! ¡Sobre eso! ¡Sobre eso que al cabo minoso es! ¡Mi gusto es! ¿Y quién me lo quita? ¡Solamente Dios del Cielo me lo quita! ¡Mi gusto es! De la madre de jovencita, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero jovencita, yo te de seguir los pasos más donde estés. Y aunque me dé balazón, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Arriba Mazatlán, cienalo, ay, 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 ay. Jálese, jálese. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazón, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. La que sigue, la que sigue, compadre. Otra, cual, se llama, se llama Mujer, Mujer, compadre. Se la mandamos, que se haga bonita la bandeja, viejo. Échale, échale, compadre. Échale, échale, compadre. Dice. Ale. Ay, amor. Para que se acuerde. ¡Pameño! Tú eres mujer, tu nombre me encanta a mí y el corazón Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Y ya no me hagas suspirar, mira que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Y ya no me hagas suspirar, mira que te amo Y te adoro sin cesar ¡Ay, ay, ay, huay, huay! Arriba Concordia, Sinaloa, Compa ¡El cesar! ¡Parbiente! Y arriba Tijuana, Baja California, Cardal ¡Bien, pariente! ¡Y arriba Navarri! ¡Y arriba de la coluna, Juárez! Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Y ya no me hagas suspirar, mira que te amo Y te adoro sin cesar ¿Qué? ¿Ya se cansaron o qué rollo? Muchas gracias, gracias Pásame la botellona ahí Vamos empezando Gracias, gracias, gracias por habernos invitado Síguele, síguele, síguele La gente es acatecas La gente es acatecas Un poquito, hermano, te voy a un poquito Porque yo ya sé que tú irás Fondo, 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 fondo Ahí está, ahí está, ahí está Sale, Kelly Vámonos, papá Viste, Juanma No, amigo, te tocó ¿Para qué te venía? Dijo el otro ¡Arriba el recodo, viejo! Y arriba de la colonia de la independencia Vamos a dar un ciudadano, papá Dime, Dios mío ¿Por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar parida Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y disociaron mi dignidad Más de un año De vacas gordas Que sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Si al jugar he perdido Y yo quiero Añar el cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Compa Marito Si me quieres regresar Esas montañas Azul acero Me trae el recuerdo Me trae el recuerdo De un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Y yo te oído un sueño Que no he morado Si no, no, no No vuelvo más El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo No se logran Si al jugar yo he perdido Yo quiero Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quiere ver regresar Gracias Ay, ay, ay Gracias